Se activó el protocolo después de las 72 horas como estaba previsto. Está funcionando muy bien. En Alta Montaña ya tenemos completos los tres escalones con una capacidad de 980 camiones en Alta Montaña. Estos tres escalones están contenidos desde el punto de vista de la seguridad, de los servicios por parte del sector privado que los está conteniendo y tenemos el hospital de Uspallata que está haciendo visitas sanitarias para controlar que esté todo ok. Inmediatamente que se cerró el tercer escalón, se hizo corte de ruta 40 y ruta 7 para no dejar acceder a los camiones. No pueden estar los dos camiones en la orilla del camino, tienen que estar concentrados en lo que son los escalones que están previstos. Estamos integrando el primer escalón de la zona este. Este escalón es la estación Eloy Guerrero, ya con 150 camiones en este primer escalón. Un dato importante es que parte del protocolo se activó, una de las partes importantes anoche a las 11 de la noche, que es aduana quita la posibilidad de destinar más camiones hacia el sistema Cristo Redentor, por lo cual no deberíamos tener una afluencia de más de los camiones que ya han salido de sus bases operativas. Por lo cual no vamos a tener lo que estábamos acostumbrados el año pasado a tener 8.000, 9.000 camiones varados, no vamos a tener más de 2.240 camiones que son las plazas que podemos recibir, que podemos albergar y para las cuales tenemos la situación controlada. Aquellos camiones que hayan salido y que no tengan potestad de ingreso porque estén los escalones llenos, ya aviso a la policía, tanto gendarmería en los cruces fronterizos como policía, hacen cortes y no los dejan ingresar a la provincia. Gracias. 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 Gracias.